Uy, este video no le va a gustar a los adoctrinados de la secta, como muchos de los que subimos aquí se quejan demasiado. Fíjense, Ernesto Núñez Albarrán publicó desde el día de ayer una columna en Aristegui Noticias que habla de lo que ya se había visto el día sábado en la elección interna que tuvieron en la organización de la secta y pues ya se imaginaba cómo iba a concluir y de hecho hasta se atreve a anticipar lo que ya dijo hoy el delincuente Mario Delgado, es que son tan predecibles. Fíjense lo que dice, es muy muy interesante, abran las orejas adoctrinados, esto es por el bien de su cártel, porque si siguen así ya saben cuál es el caminito que les toca recorrer. Le puso a la columna la democracia, democracia lo pone entre comillas, según Morena. Y fíjense lo que dice, las escenas del proceso interno de Morena remiten a lo peor de la prehistoria electoral, reparto de despensas, acarreos de votantes, compra e inducción del voto, gritos, manotazos, empujones, robo y quema de urnas. Un mosaico de conductas que recuerdan que cuando no se está dispuesto a tolerar al contrario, aunque milite en el mismo partido, el siguiente paso es el jalón de cabellos, el descontón y en el peor de los casos la destrucción del voto del adversario para borrar la evidencia física de su opinión. Desde la cúpula de Morena se dirá que lo ocurrido en algunas casillas de las elecciones de congresistas que definirán el futuro del partido no fueron prácticas generalizadas, sino incidentes focalizados, ya salió a decirlo el mismo López, Mario Delgado también. Mario Delgado, presidente nacional molenista, defenderá la legalidad del proceso y acusará a sus adversarios y a los medios de pretender magnificar las escenas que el sábado inundaron las redes sociales. Delgado, el dirigente partidista que ha cosechado los votos que sigue produciendo la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, podrá redactar su propio manual de la picaresca electoral redefiniendo la palabra acarreo. El sábado declaró que, se abren comillas, esto dijo Mario Delgado, el acarreo es cuando se trae a un grupo de personas comisionadas para votar por una persona en específico, pero cuando se deja votar a la gente libremente, pues eso no es acarreo. Ahora se entiende por qué él mismo se convirtió en facilitador del transporte de votantes el pasado 10 de abril en el proceso de revocación de mandato. Después, ya eran 16 entidades en las que se reportaban anomalías, 16 de 20 en donde hubo votaciones. Delgado salió a advertir que se anulará la elección solo en aquellos distritos donde queda plenamente comprobado que se realizaron acarreos, compra de votos o simulación. Eso decía. Si son esos sus parámetros para tolerar las prácticas con las que sus militantes se disputan los lugares en el Congreso Nacional, que venga su tocayo Mario Moreno Cantinflas a redactar el próximo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Reforma Política promovida por su partido Movimiento, si Mario Delgado y Citlaly Hernández están interesados en limpiar la elección de sus delegados al próximo Congreso Nacional de Morena, basta con echar ojo a las redes sociales de las reporteras y reporteros que cubrieron la jornada democrática, esto lo pone entre comillas, jornada democrática, y documentaron el acarreo con papelitos engrapados indicando los nombres de por quién votar, las despensas entregadas a militantes, las denuncias de que el voto se compraba 500 pesos, los funcionarios públicos usando vehículos oficiales para facilitar el transporte de votantes, la policía interviniendo en Minatitlán para sofocar los disturbios provocados por una de las rivales de la alcaldesa, los enfrentamientos entre militantes en Iztacalco y Coyoacán, la quema y destrucción del material electoral en Zongolica, Veracruz, Juchitán, Oaxaca, Amozoc, Puebla y otros lugares gobernados por Morena, o como ejemplo del odio e intolerancia entre morenistas, un video de la reportera Laura Brugés que muestra a dos señoras peleando a manotazos, jalones de cabello, pellizcos y patadas en la cabeza. Pero si Mario Delgado y Citlaly Hernández consideran que esas escenas son fabricadas por los medios porque son enemigos de su movimiento, también podrían atender las denuncias de sus propios militantes o sentarse a dialogar con personajes como John Ackerman que tuvo que aguantar gritos y abucheos cuando fue a votar a Coyoacán por organizar un operativo Casamapaches y denunciar la corrupción en Morena y las más rancias prácticas del viejo régimen. Esas son las palabras que usó el acólito Ackerman. No son muy dados a dialogar con quienes no piensan como ellos, pero quizás ha llegado el momento de que los dirigentes formales de Morena escuchen a Alejandro Rojas Díaz Durán, operador del senador Ricardo Monreal, quien desde el principio denunció exclusión y advirtió que la elección de congresistas había sido secuestrada por los operadores de las corcholatas de López. Fue el carnaval del acarreo y la simulación, tuiteó Rojas Díaz Durán en la tarde del sábado, una muestra clara de que Morena se ha rendido ante el clientelismo, el corporativismo y el influyentismo. Las denuncias, las fotos y los videos de lo ocurrido recuerdan esos tiempos en los que los hoy morenistas eran perredistas y convertían sus procesos internos en batallas campales y en gruesos expedientes ante los tribunales electorales. Con apenas ocho años de existencia, Morena ha sido el partido político más exitoso del siglo XXI mexicano. Es el beneficiario del derrumbe del tripartidismo de la transición y, si nos atenemos a los resultados electorales, aún es percibido como la esperanza de México. Millones de mexicanas y mexicanos le han dado la espalda al PRI, al PAN y al PRD a nivel nacional, estatal y municipal, confiando en el movimiento de López Obrador, aunque hasta el momento no se ha podido articular en un partido de reglas y procedimientos claros, transparentes y confiables. A Morena le llegó el éxito repentina y abrumadoramente. Hoy gobierna una veintena de entidades y cientos de municipios. Es primera minoría en las dos cámaras del Congreso de la Unión y en decenas de congresos locales y recibe más de mil millones de pesos anuales en prerrogativas. Desde su indiscutible posición de primera fuerza, hoy quiere reinventar la democracia y promueve una reforma político-electoral que transformaría por completo al actual sistema. Pero parece que el enorme poder que le han dado los ciudadanos le ha quedado grande a los dirigentes formales del movimiento, incapaces de construir un partido que trascienda al López Obradorismo. Mario Delgado podrá jactarse de ser el líder partidista que ha ganado más gubernaturas de la historia reciente, pero ¿podrá pasar a la historia como el fundador de un partido moderno, plural, tolerante y democrático? De las elecciones de este fin de semana dependerá la respuesta. De ahí saldrán los tres mil congresistas que en septiembre elegirán los órganos directivos que conducirán a Morena a las elecciones de 2024. El futuro del nuevo partido oficial está en manos de los operadores que orquestaron los acarreos, la compra y la coacción del voto en este fin de semana. No basta con que Mario Delgado y Citlal y Hernández busquen afuera de Morena a los responsables de desprestigiar a su partido movimiento. Quizás ha llegado el momento que le pidan cuentas a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, a Adán Augusto, cuya batalla por el 2024 no sólo viola las reglas electorales, sino que confronta y desborda los ánimos entre los propios morenistas. Clarito, pero más clarito ni el agua. Esto es Morena, es el caminito rumbo a ser un PRD que unos 10 años más sea un partido asqueroso como es el propio PRD, el PRI y el PAN. Ya lo es, pero van para allá, que vuelan para arrebatarle los primeros lugares. YouTube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos vídeos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2. Vea él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete.